Hola a todos y todas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenidos de nuevo a Tomb Raider, chavales. Y bueno, vamos a continuar donde lo habíamos dejado, así que bueno, sin más, comencemos, amigos. Vale, pues aquí lo habíamos dejado, que si recordáis, os había dicho Rod que tenemos que ir a una torre de radio o algo así. Llamada de auxilio, ve a lo alto de la cascada, esto es. Tenemos el piolet, creo que podemos escalar ya por aquí, con el piolet. Pulsa para subir por las paredes escarpadas, esto es. Vale, esto es más fácil, así no tenemos que andar buscando por dónde subir como en el anterior. Vale, 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 hay que ir por aquí, por el lateral, todavía no se puede saltar hacia arriba. Esto es. Ok. Me imagino que todas esas también se pueden escalar. Así que bueno, vamos para allá, chavales. Esto lo puedo subir así, sin escalar. Pero por aquí sí que podemos escalar ya, eh. Esto es. Salto lateral, esto es. Vale, y tenemos que darle al cuadrado para clavar el piolet cuando saltemos, eh. Muy bien. Tumbas. Explora tumbas para descubrir recompensas secretas. Publicación de mapa actualizada. Tumbas secreta cerca. ¿Qué será donde... ¿Dónde los lobos, no? No lo sé. Ah, no, no. Aquí. Aquí dentro. Esto es lo que nos indicaba, una tumba cerca. Vale, pues bueno, vamos a echar un ojillo por aquí. A ver qué nos encontramos. Esto es como secundario. Pero bueno. Habrá que echar un ojillo, ¿no? ¿O qué pasa? Está muy oscuro esto. Que no me salga un lobo, por favor. Bueno, aquí parece que hay luz. Vamos a ver. Imagino que habrá un coleccionable, algún objeto especial o algo así, no sé. Bueno, sigamos. Vale, aquí hay un poco más de luz. Campamento descubierto. Tumba de los indignos. Bueno, vamos a ver. Creo que podemos mejorar algún arma, ¿eh? En el capítulo anterior algo me dijeron. Creo que podemos mejorar algo, ¿eh? Pistola, herramientas, arco. Vamos a ver las mejoras del arco. ¿Por qué? Arco improvisado. Busca dos piezas de arco para desbloquear la siguiente modificación. Y cuerda enrollada. La cuerda enrollada aumenta la cadencia de tiro. Vamos a adquirir esto. Cuerda enrollada. Ok. Vale. Y de la pistola no podemos hacer nada ahora, ¿no? No tenemos restos todavía para mejorar eso. Ok. Pues bueno, salimos. Tres de diez diarios del Arag. Conjunto actualizado. Yo eso no sé qué cojones es. Bueno. Vamos a ver qué hay aquí, chavales. Tumba opcional. Tumba de los indignos. Bueno, esto es como una secundaria. Vamos a hacer este rollo en este capítulo, amigos. A ver qué... ¿A dónde nos lleva esto? A ver, aquí se puede interactuar con algo. Vale, ¿y ahora qué? Ah, vale. Puedo cruzar por aquí hacia el otro lado. Vale, esto se puede quemar. Vale, ¿y ahora qué? No... No lo veo. No lo veo, chavales. No lo veo lo que hay que hacer. Vale. Me imagino que esto... Vale, esto puedo... Puedo coger fuego. Porque aquí, en esa de ahí, se podía quemar algo. Esto se puede quemar. Vamos a ver si quemando esto hace algo. Vale, reduce el peso, eh. Yo creo que reduce el peso. Vaya, es la impresión que me ha dado. No lo sé. Pues no. Sí, sí reduce el peso, sí. Ok. Y bueno, ¿y qué? Vale, para arriba hay cosas... Pero eso aparece. En teoría, podríamos escalar con el piolet. Pero claro, no sé si... No. Vale, no. A ver, ¿aquí hay algo dentro? No, eh. Bueno, vamos a ver. Vamos a subir para aquí de nuevo. Joder, pero sube caldara, tía. ¿Por aquí podemos escalar? No. Vale. Vale, ahora no baja. Ok, ok, ok. Esto es, esto es, chavales. No, no, no te saltes. Vamos para aquí, para el lateral. Ok. Vamos a ver qué hay aquí dentro, amigos. ¿Tesoros o qué? ¿Qué cogió? Tumba saltada. Tumba de los indignos completada. Un punto de habilidad. Vale, aldea de la montaña, mapa de reliquias encontrado, ver ubicaciones de recompensa, trofeo listillo. Bueno, pues parece que hemos completado aquí esta primera tumba, así opcional. Ok. Mejora de armas y habilidades en los campamentos. Vale, podemos mejorar aquí algo ahora, ¿eh? Vamos a mejorar... A ver qué tenemos. Palas reforzadas. Eso no sé qué es. Reforzar las palas del arco permite tirar con más fuerza para infligir más daño. Vale, no, la pistola, a ver. Ráfagas, cargador ampliado, más balas. Retroceso equilibrado mejora la precisión y aumenta el daño. Vale, vamos a coger esto. Ok. Listo. Listo, chavales. Vale. Vale, por ahí vinimos, ¿eh? Vámonos para afuera. A ver si así vamos a ir rumbo a... A donde tenemos que ir, subir arriba la emisora o no sé qué rollo. Bueno, que no me salga un lobo ahora por aquí, ¿eh? Que me cago en todo. Me ha pactualizado. Pulsa para ver las ubicaciones de... No sé qué de recompensas ponía. Vamos a dar un momento a select. A ver. Vale, esto supuestamente es el sitio... El objetivo. Voy a lo alto de la cascada. Que es la tumba que hemos hecho, ¿no? Que salimos de aquí, del campamento este. O no, la tumba. Bueno, la verdad es que no... No me quedo muy guay con el mapa este, ¿eh? Bueno, vamos para afuera, amigos. Llamada de auxilio. Hablo todo a cascada, ¿sí? Ahora sí, vamos para allá. A ver, ¿por dónde podemos subir? Vale, por aquí, ¿eh? Aquí era la entrada de los lobos. Después del capítulo anterior. Por aquí podremos subir. Vamos para allá. Ok, a ver. Me puedo colgar si salto ahí enfrente, ¿eh? ¿Por qué se mueve aquello? No me gusta. Bueno, vamos. Esto es. Vamos, Nara, que ya queda poco. Hostia, aquí hay gente mala, ¿eh? Vale, hay un tío ahí y otro tío ahí. Hay dos, ¿eh? Vale, no se van, ¿eh? A ver si dejan de mirarse uno a otro y empiezan a... Se dan la... La vuelta o algo. Vale, este se... Boa, hay tres, hay tres, ¿eh? Y estás ahí tú, ¿eh? Vale, listo, chavales. Creo que no habrá ninguno más, ¿no? Vamos a sacar los cuerpos. Gallina. ¿Esto es comida? Sí. Bueno, experiencia. Realmente me imagino que no habrá que comer, ¿no? No lo sé. Que vaya. Creo que comí en el primer episodio ciervo y no he vuelto a comer. Bueno, vamos hacia el otro lado a saquear el otro cuerpo. El de aquí, de este tipo. Y aquí hay un coleccionable. A ver. Uno de diez pergaminos antiguos. Nuevo hallazgo. Vale. Pues bueno, ya sabéis, aquí hay una movida de recoger. Restos, ¿no? Sí. Y... Ok, a ver. Vale, tenemos que seguir subiendo, ¿eh? Vale. Ok. Vale, vamos a prender esto, para coger estos restos que están aquí. Y los cogemos. Y apagamos la antorcha. Esto es. Y bueno, vamos a ver, porque... Vale, por ahí estoy bien. Ah, sí, vale, sí. Ya sé. Ya sé lo que hay que hacer. Hay que ir aquí enfrente ahora. Ok. Joder, va temporal, ¿no? Joder, joder. ¡Hostia puta! Casi no la contamos, chavales. Está súper guapo este juego. Vale, pues bueno, tirolina, chavales. ¡Vamos! 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 ¡Vamos, chavales! Cásate capullito Hijo puta Vamos a sacar aquí a la peña No hay más, ¿no? Vale ¿Cómo venía el cabrón? Modificación de armas disponible Me imagino que bueno Ahora no podía atacarle cuerpo a cuervo Me imagino que bueno Cuando vayamos avanzando la historia Lara será más fuerte Y bueno, podremos enfrentar a los enemigos cara a cara Sí A ver, vamos a quemar esos para los restos A ver, cógenos, Larita Vale, ahí está Bueno, vamos a apagar esto Vamos a ver qué nos encontramos aquí, chavales Esto me da mala espina Sí, a mí también Vale, una escenita A ver qué pasa Reyes, te estoy diciendo que es un problema mecánico, no eléctrico Ahora, Alex Tiene pinta de ser un problema eléctrico ¿Tú crees? Oye Vaya ¿Quién es esta monada? Ah Es guapa ¿Eh? Muy guapa Es mi hija Tiene 14 años Y es más lista que tú Debe de haber salido el padre No le des todo el mérito Y... vale Voy a mirar esto Debe ser eléctrico Salid, padre Qué bueno Bueno, estaba en el lago pescando un rato a medianoche Eh, Grim Hay que cerrar las escotillas Ahora estoy contigo Estaba en el lago Y esta cosa sale del agua Y se acerca hacia mí Entonces le doy un beso al estilo de Glasgow Te saca de apuros nueve de cada diez veces No dormí en una semana Y desde entonces No he bebido ni una gota Nos vemos en la cena ¿Podemos hacer la secuencia adicional? Gracias Doctor James Whitman Relleno 15 Toma 3 A acción Bien Agárralo con fuerza Y háblele la tripa así Vale, lo tienes Por Dios, corta ¡Corta! 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 ¿Va a volver? Voy a por él Estos malditos reality shows Se supone que tengo que enseñar cultura, Sam No hacer la cena No te ofendas, Jonah Es lo que quiere el público, Doctor Whitman Ya lo sabes Así que hasta que encontremos lo que buscamos Necesitamos esto Venga desde arriba ¿Vale? Vamos a hacer que parezcas Gordon Ramsay en la edición Doctor James Whitman Relleno 15 Toma 4 A acción Bien Ahora agárralo con fuerza Y ábrele la tripa Así He estudiado tanto las cartas de navegación Que me las sé de memoria Algo me dice que Yamatai está en el triángulo del dragón De acuerdo cuando encontraste eso en una excavación Subiste a enseñármelo vestida con un pijama de pingüinos Tenía cinco años Fue mi primer hallazgo Sí Tienes un gran instinto Debes confiar más en él Eso quería siempre mi padre Era un hombre que confiaba en su instinto Para bien, no para mal Estaría muy orgulloso de ti, Lara Nos acercamos a la tormenta Bueno Pase lo que pase Lo superaremos Vamos, Lara Tranquila, cálmate Tus amigos cuentan contigo Pues bueno, chavales Vamos a continuar un poquito más A ver si encontramos la torre de radio Vale, es por ahí, eh Bueno, aquí tenemos cosillas Hay gente aquí delante, eh Eh, la puerta es santa, ahora mismo Ah, no Me sorprende que funcionen el mundo da mil años Narices Ayudadme Me están disparando con una metralladora o algo así ¿Y cómo esquivo aquello, tíos? Así Lo esquivo así Cabrones, ¿cómo ahora? A eso no se le puede disparar, eh Espera si nos avanzamos un poco Ok 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 Estamos dentro O sea, que hay un tío arriba disparando Ahí viene, ahí viene, ahí viene, eh Ok Vale, imagino que ahora podemos ya registrar los cadáveres de antes, ¿no? No habrá nadie disparando ahí Vale, no, era ese que disparaba Vamos a registrar los cadáveres A saquearlos A ver si tienen balas o algo así, tíos Porque bueno No creo que tengamos demasiadas 50 Nos marca ahí Bueno, vamos para arriba Vamos al arco A ver si hay alguna cosilla Por aquí Estas son Plantas medicinales o algo Vale, aquí había balas Por ejemplo Pero bueno Las tenemos llenas Así que bueno Imagino que bueno O sea, podrá Sí, había una mejora Es cierto Antes que lo vi De mejora de cargador Para llevar más balas Que bueno Seguramente será La próxima Que le subamos A la pistola Vaya Bueno, vamos para arriba Amigos Vale Se oyen voces, eh Hay más gente aún Mira Una sombra ¿Dónde estás? ¿Dónde está la gente? Vale Qué cabroncete Estaba ahí escondido, eh Esto es un coleccionable O algo, eh Uno de dos monedas De bronce Nuevo hallazgo Vale Pues listo Vale 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 Adiós 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 Vale Tengo que subir ahí arriba, eh Ok Vale Aquí hay más flechas Vamos a coger Vale Por ahí En teoría podría subir Y por aquí hay algo Vale Aquí hay algo, eh Restos, ¿no? Experiencia Bueno, no sé qué es Vale Pues vamos a subir Un mentor de la Segunda Guerra Mundial ¿Japonés? Ubicación actual Ubicación actual, base de la montaña Busca la consola de comunicaciones Vale, hay gente aquí, eh Vamos a cortar las líneas Vamos a cortar las líneas y tal y cual están diciendo Bueno, aquí creo que hay algo, eh Vale, un coleccionable Ya nos lo dejábamos, eh Porque me ha dado por mirar Dos de cinco confesiones de solar Bueno, encontramos una en el capítulo anterior de estas, eh Vale Vamos a ver, chavales Vale, sí Hay que cerrar esto porque es como gas o algo, eh Sí Para poder pasar por ahí Vamos a ello Vale, aquí no hay nada Restos o algo Ok Por aquí se oyen voces Están por aquí ya, eh Seguramente para el generador Y como narices Vamos a subirlo por las escaleras Buena pregunta Vamos a dejarlo aquí de momento ¡Coño, rocato! Un enemigo que reciba graves daños en las piernas quedará incapacitado Esto es Todo para mí, todo para mí, todo para mí Ok Vale, aquí hay alguna cosilla A ver qué es esto Experiencia o tal Vamos a ver Vale, hay que subir por las escaleras estas Donde estaba esta peñuca Fijo, eh Bueno, por ahí o por ahí A ver, vamos a ver Instinto Vale, Instinto dice que es por ahí Pero bueno Igual hay un coleccionable o algo por aquí No lo sé Vale, no Aquí no hay nada Las flechas las tenemos llenas Pues seguimos hacia arriba, amigos Bueno, por aquí no se puede entrar, ¿no? No Ok ¿Dónde ibas tú? Tan rápido Pipiolo El tío salió de por aquí Vale Ok, ok Vale, aquí hay algo, eh L1 No sé qué es esto Qué misión tiene esto A ver Vale, ya sé qué misión tiene esto Vale, ya sé lo que tengo que hacer, eh Colarlo por ahí arriba Bueno, no lo sé Me tendré que colar yo por ahí arriba Esto habrá que cerrarlo, seguro O algo está, si no Hostia No quieres una patolla intrusa ¿Qué demonios? ¿Qué demonios? ¿Qué demonios? Te ha molado, eh Te ha molado, tío Explosiones ¿Dónde está el tío tosiendo? Te lo doy de hostias, eh No te quedas por ahí agonizando, men Vale Ah, aquí está Oh, un fusil Su fusil de la segunda guerra mundial Una herramienta obtenida Que te mate No puedo recoger la flecha Estaría bien, eh Vale A ver si hago una cosilla por aquí ¿Esto qué es? Vale, un coleccionable Uno de seis Información de guerra Nuevo hallazgo Vale Pues ahí tenemos una cosilla coleccionable Yo, bueno Voy cogiendo las que veo Creo que estoy viendo bastantes Me imagino que no serán todas Seguro que alguna se me escapa Pero bueno Las que pueda ir cogiendo De lujo Hostia ¡Suscríbete al canal! Va, ya no tengo munición, ¿eh? Vale, escabechina, joder Menuda... ¿Cómo me estaban esperando los cabrones, eh? Os jodéis, tíos Hay que coger balas de lo de la Segunda Guerra Mundial Que no tenemos... A ver si tenemos ya Sí, bueno, vamos a recargar entonces Pero bueno, me mola el arco, ¿eh? Me mola el arco mucho, tío O sea, en plan sigilo ahí, a tope Me mola, me mola el arco Pero bueno, si salen tantos enemigos Pues bueno, el arco es un poco tal A ver, instinto Bueno, vamos a tener un ojillo por aquí A ver si hay cosillas Campamento descubierto, sala del mapa Fuego necesario Hace falta fuego para encender este objeto Vamos a encenderlo, a ver qué es, tío ¿Hay por aquí algún sitio para antorcha? Vale, si hay fuego ¿Dónde vas, cabrón? Que te he pillado con el carrito del helado Vale, vamos a encender esto Y vamos a quemar el póster aquel que había ahí A ver qué pasa, tíos Igual descubre algo detrás de la pared, no sé A ver si se puede interactuar con él es por algo A ver No creyente Desafío completado para conseguir experiencia Vale, era un desafío simplemente No había ningún objeto ni nada Pues vale, uno de cinco carteles destruidos Creo que he visto alguno anterior por ahí Pero bueno Tampoco es una cosa que me llame demasiado la atención Vamos a sacar al tipo este Que venía muy bravo Y con el piolet vamos a abrir esto A ver si llegamos al destino Imagino que esto es la torre de radio, ¿no? Sí Tiene toda la pinta Pues bueno Veremos esta escenita Y bueno, cuando grabe después de esto Dejaremos el episodio, amigos Vale Problemas ya Qué raro Alex ¿Me recibes? Sí La consola está rota Pues A menos que encuentres una tienda de radios Tendrás que conectarlo manualmente A través del panel de mantenimiento Vale Eso parece sencillo Ya Bueno Primero tienes que encontrarlo En las torres antiguas Aquí en esta ocasión Espero que os haya gustado Y lo dicho Nos vemos en el próximo Un saludo a todos Y hasta luego chavales Adiós ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!